El primer día de la clasificación general ¡Maldita sea! ¿Cómo has huido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Todo esto es mi regata. ¿Qué ruta es esa? ¿Se ha roto algo? No, va todo bien. Si te ven, estoy muerto. Puedes ganarles. No pierdas la confianza y sigue, ¿vale? ¿Quieres suicidarte? No te preocupes, Frank. Sé lo que hago. Sabe lo que hace. Va directo a las playas de Brasil. ¿Quieres que me descalifiquen o qué? Cuenta lo que quieras, pero no me tomes por tonto. Dime la verdad. Te echo de menos. Y yo a ti. ¿Quieres estropearlo todo? ¿Qué te pasa? Sin mí puedes ganar. En solitario.